Bueno, buena tarde a todos. Buenas tardes. 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 en las redes sociales, generador de blog, tweets, videos, incluso le han dado algunos premios de parte de algunas redes sociales. Es autor de dos libros relacionados con innovación. El primero es La aventura de Diana y el otro es El desafío de Yahoo. El primero es una novela empresarial que tiene que ver con el proceso de innovación. Y es un promotor, un mentor, profesor y un participante muy activo en procesos de emprendimiento en varios países. La verdad es que tenemos un conferencista de muy alto nivel y pues afortunadamente aceptó la invitación que le hicimos para compartirnos hoy una charla. Le damos la bienvenida a Ignacio. Te agradecemos mucho la conferencia que vas a impartir. Aquí seguido, ahí, bueno, ahí está la presentación ya de Ignacio. Así es de que lo dejo en el uso de la palabra. Adelante, Ignacio. Bienvenido. El control es tuyo. Muchísimas gracias, gracias. Te iba a decir, licenciado Carlos, amigo Carlos, que ya es una amistad de muchos años, de poder hacer lo que más me gusta, que es inspirar en el mundo de la innovación, en este caso a las buenas gentes de Guatemala, que también me trataron cuando estuve de viaje por allí hace unos años. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir una pequeña presentación que la pueden ver ahora. Entonces, y la he llamado la aventura de innovar. Es verdad que la aventura de innovar, y ahora explicaré por qué, por qué utilizo esta metáfora. Vamos a hablar de innovación y de creatividad. Con el enfoque, esto no es una clase teórica, no es una clase académica. No quiero contarles un rollo universitario. Quiero que sea una llamada a la acción para que participen en este ACNALEP. ACNALEP, que me ha resultado un nombre muy bonito, de una nueva idea. Una nueva idea que a menudo vamos a ver cómo es la chispa de la innovación. Y vamos a ver un poco la creatividad y de dónde salen estas ideas. Entonces, ¿por qué la aventura de innovar? Y pongo aquí esta figura de un aventurero, de un aventurero de Indiana Jones, que está, mira, en esa película, en esa escena, está buscando en alguna jungla de Latinoamérica, no sé si de Guatemala o de Belice, o está con un ídolo. Y llamo aventura porque no conozco a nadie que no se emocione cuando oye los primeros compases de Indiana Jones, que no se emocione ante la idea de vivir una aventura. Fíjense que la aventura supone abrazar lo desconocido, supone salir de la zona de confort, supone estar esperando lo mejor pero preparado para lo peor, supone asumir algunos riesgos, riesgos de resultados no esperados. Si los resultados van a ser ciertos, seguros, medibles y prevencibles, no es una aventura. Y es que la innovación tiene mucho de esos resultados no esperados, tiene incertidumbres, tiene salir de la zona de confort en la que todos vivimos. Tiene que ver con esa emoción que es la que nos mueve. Por eso creo que todos los innovadores somos un poco aventureros y que nos estamos metiendo, estamos saliendo de la rutina, estamos dejando las rutinas del día a día para innovar. Cuando el otro día me explicaban que en INTECAP el 2020 es el año de la innovación, es que el año de la ejecución de la innovación me pareció muy apropiado porque es que precisamente la innovación tiene mucho de ejecución, tiene mucho de hacer y me resulta muy entrañable que sea el 2020 este año porque el año 2020 en el que estamos ahora y que desde luego está siendo una aventura y que nada se parece a lo que teníamos previsto o teníamos planeado, cuando yo comencé a trabajar en innovación allá por el 2006-2007, hace casi 14 años, el 2020 era un horizonte al que esperábamos llegar, era un horizonte que imaginábamos cuando diseñábamos futuros imposibles o futuros improbables y de repente ya hemos llegado y muchas cosas no son como esperábamos. Ahora tenemos que buscar una nueva meta y es verdad que este 2020 es el origen. Yo creo sinceramente que esto no es una época de cambios, que es un cambio de época y que precisamente esta pandemia global está acelerando muchas de estas transformaciones que llevábamos una época, llevábamos 8 o 10 años viviendo en un estado de tránsito en el cual lo viejo no dejaba de funcionar y lo nuevo no funcionaba del todo y ahora de repente nos ha llegado este momento en el cual muchas cosas viejas han dejado de funcionar y estamos teniendo que hacer funcionar lo nuevo rápidamente. Mirad, esto creo que tiene mucho a ver con ejecución. No se aprende a hacer surf explicando que la fórmula del agua es H2O. Es más, esa teoría es cierta pero es que es irrelevante la fórmula del agua. Hacer surf se aprende mojándose, se aprende subiendo una tabla y con la ayuda de tu padre o de un mentor o de un guía que te da ese primer empujón pero luego quien tiene que asumir el riesgo, quien tiene que asumir el equilibrio aquí como es este niñito, este bebé que tiene dos años y que está con su chaleco salvavidas está asumiendo el riesgo, se va a caer, seguro que se va a caer y se va a mojar y seguramente pegará un trago de agua pero es que eso es asumir el riesgo, eso es la aventura y eso es la innovación. Por eso me gusta que la innovación es ejecución. Innovar no es tener ideas, innovar es llevarlas a la práctica. Es verdad que tener ideas es el principio, es esa creatividad de la que vamos a hablar ahora, es este ACNALEP que ustedes van a hacer pero eso es el principio de luego que hay que llevarlas a la práctica porque lo mismo, esto será un ejercicio muy creativo de pintar una cebra de colores pero esto no es innovación, esto realmente no aporta valor. Vamos a entender que la creatividad es, me gusta verlo así, es la chispa, es como la chispa, es ese fósforo, ese primero que enciende todo un proceso de innovación. Si no tenemos combustible, si no tenemos la madera bien puesta, si no tenemos todo lo demás, esa chispa se va a apagar y no va a quedar en nada. Por eso es muy importante que estas ideas que ustedes van a generar en el ACNALEP, en este concurso, bueno, pues que luego al final sean el principio, sean esa chispa que va a encender unos cambios que pueden tener una enorme capacidad de transformación. Igual que ese pequeño fósforo, bueno, pues puede crear un grandísimo incendio si no se genera bien o puede crear una enorme combustión si se genera, si se utiliza sabiamente. Fijaros, vamos a hablar, estamos hablando de innovación, pero me gustaría que tengamos claro qué es innovación. Y he tomado esta postal, esta imagen en guatemalteca de ese lago maravilloso, el lago Atitlán y con esos volcanes y me sirve para que recuerden que para que haya innovación tiene que haber dos elementos, la novedad y el valor. Tiene que ser algo nuevo y que aporte valor. Si solamente aporta valor y no es nuevo, pues será muy interesante, pero será una optimización, una mejora, pero no será una innovación. Si es una novedad, pero no aporta valor, pues será una excentricidad, una creatividad, pero difícilmente podremos decir que es innovación. Fíjense estos dos elementos. Podemos llamarlo de muchas formas. Es convertir las ideas, las ideas nuevas, en facturas que generan valor. El know-how en cash flow. Es llevar al mercado nuevas ideas. Me da igual cómo lo formulemos, pero siempre estos dos elementos. ¿Y dónde podemos innovar? Pues podemos innovar en servicios, en productos, en sistemas, en herramientas, en procesos, en experiencias, en mercados, en modelos de negocio. Podemos innovar prácticamente en todo. Cada uno en su territorio, cada uno en lo suyo, tiene que pensar dónde puede hacer algo nuevo y que aporte valor. No pensemos que es solamente de tecnología. Es muy fácil caer en la trampa conceptual de que la innovación es tecnología. Vivimos en una época tecnológica fascinante con pantallas, con smartphones, con tablets, con iPads, con Big Data, con Analytics, con Internet de las cosas, con 5G, con vehículos autónomos, con robots, con algoritmos. Todo eso está muy bien y nos va a cambiar la vida. Pero eso no es innovación. La innovación no es solamente eso. Aquellos que diseñen una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo proceso, a lo mejor una innovación social, algo que integre a otras minorías y que sea algo nuevo que no se ha hecho antes y aporte valor, desde luego será innovación. También se puede ver la innovación como un proceso. A mí me gusta mucho esta imagen porque cuando lo hacemos como un proceso podemos gestionarlo. Y fíjese que en el lado ancho del embudo, del funnel, de ese que está, que es por donde entran las ideas y entra la generación de oportunidades, bueno, pues en ese viaje de idea a proyecto, a prototipo, a mínimo producto viable, a producto que lleva al mercado, a ejecución, pues se mueren el 95% de las ideas. Pero por eso es muy importante generar muchas ideas para poder alimentar ese funnel y que luego lo irán recorriendo en el tiempo y saldrán por el otro lado ya elaboradas y ya listas para llegar al mercado. Pero en este momento, que es para Acnalev, la idea va a ser generar el mayor número posible de ideas. Luego ya se encargará el INTECAP y su comisión de innovación el extraer el valor, el evaluarlas, el priorizarlas, el definirlas y el convertirlas en proyectos que generen valor. Pero vamos a quedarnos en ese principio, en ese principio del embudo para esa transición. ¿Por qué? ¿Y dónde se puede innovar? Y esto la otra vez me recordaba el licenciado Carlos de León que había visto este concepto en algún sitio. Mire, en toda la cadena de valor. Lo que no tiene sentido es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso es de necios. O pretender hacer siempre lo mismo y que luego justo al final el resultado le llamen a los de marketing para que lo pinten de otro color, lo empaqueten bonito, le pongan un poco de brillo y entonces digan que eso es innovación. Eso no es así. Sin embargo, si al principio de la cadena vamos cambiando cosas, hay un efecto dominó que va a hacer que los resultados sean diferentes a lo largo de toda la cadena. Y esto es una fórmula que se utiliza mucho en el mundo de la creatividad que se conoce como SCAMPER. SCAMPER son las siglas, es el acrónimo de la S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de poner en valor en otros usos, la E de eliminar y la R de reordenar. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, cambiar de usos, eliminar o reordenar. Si hacemos esto en cada uno y cada uno sabe en su trabajo, cuál es su eslabón, cuál es su rutina, cuál es su cadena de valor, es tan fácil como preguntarse, bueno, ¿y esto que hago todos los días lo puedo sustituir? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo hacer de otra forma? ¿Lo puedo modificar? ¿Qué pasa si lo elimino? A lo mejor hay muchas cosas que venimos haciendo en el día a día porque siempre se ha hecho así y el porque siempre se ha hecho así, esa inercia repetitiva es letal para la innovación, a lo mejor puedo eliminarlo. Y eso no significa eliminar mi puesto de trabajo, a lo mejor si elimino esa tarea aburrida y rutinaria que hoy puedo hacer, que antes hacía manualmente y que hoy puedo hacer con una computadora, yo tengo más tiempo para hacer cosas más interesantes, más relevantes, más creativas, que aporten más valor a mi trabajo. Así que cada uno, cuando nos digan, ¿por dónde puedo empezar? Piensen, bueno, ¿cuál es su día a día? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuáles son sus funciones? Y si pueden ser cambiables, hacerlas más grandes, más pequeñas, hacerlas digitales, eliminarlas, reordenarlas, a lo mejor el orden de los factores altera el producto y hay una eficiencia. Porque también otra forma de ver la innovación es hacer más con menos. Y esto va a ser cada vez más importante. Y esto, muchas veces me encuentro con esta reflexión, es que es muy fácil innovar en Alemania y en Holanda y en Dinamarca y en Estados Unidos y en Japón y Corea y Singapur, que son países muy ricos. Sin embargo, en los países más emergentes esto no es tan fácil. Y al contrario, no sea así. Todo el mundo de la innovación frugal, en este momento, las mayores innovaciones que están viniendo, muchas están ocurriendo en África, están ocurriendo en Asia, en el sudeste asiático, en Indonesia, en Malasia, en la India. Miren, yo como ha comentado el licenciado Carlos, yo trabajo muy vinculado al mundo de la banca, los grandes avances del pago por móvil vienen de África. Hay una aplicación que se llama Empesa, en Kenia, en Tanzania. ¿Y por qué ocurre allí? Precisamente ocurre en lugares en los que nunca habrá un banco, en los que nunca habrá una sucursal bancaria, pues que sin embargo hoy tienen una nueva herramienta que es el teléfono móvil, el smartphone, y ni siquiera tiene que ser un iPhone, puede ser otro y utiliza para, con un sistema de prepago, hacerse transferencias de saldo. Bueno, y dejan una trazabilidad de los gastos y una trazabilidad de los ingresos. Y eso es uno de los usos del dinero, el valor de intercambio. Así que pensemos en nuevas herramientas, nuevas formas de, esta de esto se conoce como innovación frugal y no nos dejemos llevar porque hay un dicho que es que decimos en español, no sé si lo hemos exportado a Guatemala, que el hambre agudiza el ingenio. Pues las ganas, efectivamente, pues eso creo que se entiende bastante bien. No digo que haya que pasar hambre, pero sí que cuando tenemos todas las necesidades satisfechas nos volvemos muy cómodos y muy perezosos y es donde identificamos oportunidades donde se pueden mejorar las cosas. Entonces, ¿y quién puede innovar? ¿Quién puede innovar? Pues miren, todos podemos innovar, todos deberíamos innovar, especialmente las ovejas negras, que seguro que, seguro que en el rebaño de Intecab hay algunos que por ahí son siempre los que siempre hacen la pregunta molesta. Seguro que los que siempre están preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué no? ¿y eso para qué? Esos que cuestionan la autoridad y que a veces son un problema para el departamento de personal y de recursos humanos. Bueno, esos pueden tener un talento especial porque si siempre asumimos las reglas, las normas y los procedimientos, somos como corderitos y como ovejas que no cuestionamos nada, el pensamiento de rebaño, se conoce como el group thinking, es muy malo para la innovación. Así que, que no tengan miedo los corderos negros, las ovejas negras de INTECAP que vayan a CNALEP a generar esas ideas, esas ideas más disruptivas, más rompedoras van a ser seguramente las que mejor cambien las cosas. hay un libro muy interesante que son las 10 caras de la innovación, no se lo voy a aburrir ahora con ellos, pero básicamente lo que viene a decir es que innovar siempre es una labor de equipo, que hay espacio para todos, para los que tienen las ideas, para los que las comparten, para los que las defienden, para los que las, las consiguen los recursos para hacerlas efectivas, a menudo la mente creativa no es la mejor luego, la que tiene la chispa, no es la mejor luego ordenando el combustible, siguiendo con esa metáfora de que la creatividad es la chispa que enciende la hoguera de la innovación, hace falta alguien que traiga la gasolina, hace falta alguien que haga, que ponga la madera, hace falta alguien que cuente la historia, hace falta alguien que luego limpie las cenizas, hace falta en toda la cadena de valor porque sin todos ellos no se, no se, no funciona. Quédense con esta frase, se puede ser, se puede ser creativo en solitario, pero no se puede innovar en solitario. La innovación siempre, siempre es una labor de equipo. Algo muy importante, en la innovación no existe el fracaso, no existe el fracaso, las culturas innovadoras, sean culturas corporativas de las grandes, las grandes tecnológicas de Silicon Valley, de San Francisco o las empresas más innovadoras del sudeste asiático, de Singapur, de Taiwán, han eliminado, han borrado de su diccionario corporativo la palabra fracaso. Entonces, y si no hay fracaso, ¿qué es lo que hay? Muy sencillo. Cambiamos el fracaso y lo cambiamos por resultados inesperados, aprendizajes. O sea, cuando algo sale mal, no es un fracaso, es un aprendizaje, un aprendizaje de cómo no hacerlo la próxima vez. Es un unexpected result, un resultado inesperado. Uno se quita un enorme peso de encima cuando no puede fracasar, cuando no tiene nada que perder. Piensen que están haciendo un test en el que si sale la respuesta mal, pueden volver a intentarlo tantas veces como sea necesario. Al final, lo que van a aprender es la respuesta que no les salía bien, porque las que les salía bien, a lo mejor, si fue por casualidad, ya no van a volver a mirarla. Y si ya lo sabían, no es un aprendizaje. Entonces, piensen que en una experiencia como esta, como en el ACNALEP, no tienen nada que perder. En la inocencia no hay nada que perder, todo por ganar. Entonces, y cuantas más ideas se generen, mejor será tener una buena idea. Así que no hay barreras, no hay ninguna limitación. No piensen que me van a mirar mal porque es que si yo he puesto una idea que es un poco loca, un poco tonta, no, es para eso. Precisamente las primeras ideas se llaman los low hanging fruits, las frutas que cuelgan bajo, esas están al alcance de la mano. Esas son las obvias, esas les va a ocurrir a todo el mundo. Pero si forzamos un poco más nuestra materia gris, nuestra capacidad cerebral, llegaremos a ideas un poco más locas, un poco más disparatadas. Decía Oscar Wilde que si una idea, una nueva idea no parece lo bastante loca, al principio no merece la pena ser llamada idea. Este es un mapa, un mapa de Guatemala, Antigua, San Vicente, San José, Poaquil, Comalapa, San Martín. Pues este mapa no nos sirve porque los mapas conocidos no nos van a llevar a lugares desconocidos. en la innovación no hay mapas y eso es lo fascinante. Eso es lo fascinante. Hay que perderse. Hay que perderse nuestros pensamientos. Hay que dar muchas vueltas. Hay que entrar un poco en el laberinto. Si buscamos un atajo, si buscamos el camino más corto entre la pregunta y la respuesta, no vamos a estar innovando. Seguro nuestra mente está preparada para pensamiento reproductivo, para repetir patrones, para analizar el dafo, las debilidades, las amenazas, las oportunidades, las fortalezas. Bueno, esa forma de pensar que está muy bien para cuando haces un NDA o cuando estás trabajando en modo productivo, en modo reproductivo, está muy bien. Pero cuando vamos a pensar en modo productivo tenemos que divagar, tenemos que explorar, tenemos que mirar por otros territorios. Así que no pretendamos copiar el camino que siguió, no sé, Steve Jobs para inventar el iPad o Google o IKEA o Nespresso o cualquiera de las grandes marcas innovadoras o grandes productos. Vamos a buscar nuestro propio camino. Miren, yo me dedico a la innovación hace 15 años. Hace 15, es más, los otros 15 años cuando trabajé en Paraguay y en Bolivia hacía cosas que antes no se llamaban innovación, se llamaban desarrollo de negocio, pero que luego he aprendido que eran innovación. Y esto se conoce como ambidextreza corporativa. Es el mayor desafío que tienen todas las empresas a la hora de innovar, sean grandes o sean pequeñas, es encontrar un equilibrio entre explorar y explotar. explotar los recursos que ya tenemos que siempre son escasos, que básicamente es capital, dinero, es tiempo y talento y las empresas están diseñadas, las empresas e instituciones para optimizar ese recurso, ese capital, ese talento, ese tiempo y explorar nuevas oportunidades. Bueno, pues en este momento precisamente para ACNALEP les están pidiendo que exploren, que pongan un poquito de tiempo, que levanten unos minutos al día o durante el fin de semana o por las tardes o cuando sea su cabeza de la rutina de ese explotar, producir y se dediquen a explorar, a divagar. Fíjense, explotar y explorar no se puede hacer al mismo tiempo. Esto es como absorber y soplar, no se puede hacer al mismo tiempo. Cuando estamos explorando, estamos absorbiendo. Cuando estamos explotando, estamos produciendo, estamos soplando. Bueno, pues dediquen unos a explorar, a navegar por ahí por YouTube, a navegar, a leer otras cosas, a hacer una excursión, a salir de la zona de confort para ver el mundo de otras perspectivas. Este es el gran desafío y para experimentar. Fíjense, explorar, explotar y experimentar como una forma de hacer pequeñas pruebas de concepto. Bueno, pues ya que esto va de innova acción, de ejecución, de llevarlo a la práctica, vamos a Just Do It, vamos a hacerlo. Les voy a dar un par de, algunas pequeñas pistas que sirvan para activar su participación en Acnalev, en este concurso de ideas de ITECAP. Bueno, esto lo hemos visto antes, pero con un mensaje distinto. Think big, pense a lo grande, pero start small, pero start. No nos quedemos solamente, vamos a pensar, a pensar no hay límites. Cuando estemos generando las ideas, lo importante es pensar a lo grande, pensar, no pensemos, lo primero va a ser nuestro propio mecanismo mental de, vamos a descartar, es que eso no es posible, es que eso es muy caro, es que eso ya lo probamos antes, es que eso, no, todos los esques los guardamos, vamos a pensar bien grande y luego ya, luego ya llega el momento de hacer y de empezar poquito a poquito. Porque al final que hago una montaña, si vemos toda la montaña, si vemos todo el volcán, llegar hasta arriba asusta. pero cuando vemos que hago que pasito a pasito, eso es factible, eso se puede hacer. Como decimos en España, una vaca, una vaca se come filete a filete. Si yo pienso en comerme una vaca entera, me atraganto solo de pensarlo. Si la veo desde los cuernos hasta el rabo, no sé por dónde empezar. Pero filete a filete, poco a poco, filete a filete y masticando bien, pues por ahí será algo accesible. Pero tengo que ver la vaca entera, tengo que ver think big, tengo que ver toda la gran oportunidad. Lo he mencionado antes, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. O sea, en este momento, en esta fase, no es un tema de calidad, es un tema de cantidad. O sea, no se autocensuren, no se preocupen. Ya llegará luego alguien cuando recoja esas ideas porque a lo mejor una idea que uno ha descartado puede ser la semilla de otra idea, mucho mejor. O el jurado podrá recombinar varias ideas y ideas que vinieron de forma distinta y luego integrarla a ser una propuesta de valor mucho más enriquecida. Entonces, si les ha ocurrido una, hay una herramienta formidable para la creatividad. Se llama la PDA. Papel de apuntar. No es nada digital, no es nada sofisticado, nunca se queda sin batería, no hace falta cargador. Papel de apuntar. Entonces, estos días llevan un consigo un papel, un papel dobladito, un pequeño cuaderneta, un pequeño cuaderno con un lapicero, con un bolígrafo y apunten estas ideas. Apunten, dibújenla. Cuando la apuntan, cuando la han fijado en un papel, ya no se les va a olvidar. Luego podrán recombinarla, podrán compartirla con alguien más. Las ideas no se gastan por compartirlas. Es la única cosa en el mundo que no se gasta por compartirla. Dicen que el amor tampoco, pero el amor no lo sé, pero las ideas sí que sé que no se comparten. Si yo tengo una manzana y se la doy a uno de ustedes y ustedes me dan la suya, los dos tenemos una manzana. Si yo les cuento una idea y ustedes me cuentan la suya, tenemos dos ideas y seguramente una tercera que se nos ocurrirá. Así que no tengan abordar este trabajo de forma colectiva, de forma colaborativa. Luego, no sé cómo repartirán el premio, pero eso queda ya entre su departamento de personal y ustedes. Miren, lo he mencionado antes, como una nueva idea. Una nueva idea es como un brote verde, un brote de estos recién nacido, pequeñito, frágil. Es muy fácil ignorarlo, es muy fácil pisotearlo, es muy fácil no prestarle atención, es muy fácil y nada, y si no le ponemos un poquito de agua y sol, se morirá. Así son las nuevas ideas. Si no la compartimos, si no la protegemos, si la matamos antes de nacer, si no la cuidamos con cariño, se morirá. Pero piensen que cualquier bosque, los árboles más grandes, una ceiba de esas maravillosas que tienen ahí en las junglas de Guatemala, un árbol, una secuoya de estas de los campos americanos o un abeto o un pino, hubo un día que fue un brote verde muy pequeñito que alguien cuidó y que alguien respetó. Entonces, una idea que hoy parece que es pequeña y frágil y podemos ignorarla y pisotearla y ocultarla, si la cuidamos un poco y con un poco de visibilidad, un poco de exposición, un poco de abono, un poco de cariño, pues a lo mejor empieza a crecer y poco más tarde pues tiene dos palmos de, ya es así y ya es más difícil ignorarla. Ya capta la atención y ya merece cierta consideración. Todas las grandes ideas Facebook y LinkedIn y Uber y Cabify y Airbnb, todos estos grandes proyectos y Zoom y que nos están cambiando la vida ahora, hubo un día que fueron una pequeña idea, un pequeño brote verde que alguien respetó y que alguien cuidó. Entonces, ya que les están pidiendo, piensen que Agnalev es un grandísimo semillero, un grandísimo invernadero para plantar estas semillas. Unas crecerán, otras no, pero no nos ahorremos energía a la hora de poner estos pequeños brotes verdes y estas pequeñas semillas. Esto se va de pensar al revés, de pensar de otra forma. Ya la rutina, el pensamiento reproductivo ya sabemos cómo funciona. Bueno, pues vamos a pensar desde el otro lado del espejo cómo hackear un poco nuestro cerebro para tener esas ideas más o menos locas que sirvan para diseñar el futuro en el que vamos a vivir, en el que ustedes van a vivir y trabajar. Va de herramientas, pero fíjense cómo de repente después de 20.000 años lo que importa es la usabilidad, lo que importa es la ergonomía, lo que importa es algo que podamos llevar con nosotros, cosas que nos hagan la vida más fácil, cosas que suplan nuestras debilidades. Los seres humanos, cuando éramos un Homo erectus y un Homo sapiens y un Homo habilis, que fue el primero en empezar a utilizar estas herramientas, pues tenemos las uñas muy frágiles y no tenemos colmillos y no tenemos como otros animales, necesitamos hacernos unas herramientas para que nos supliesen nuestras deficiencias. Hoy utilizamos el smartphone para suplir nuestras deficiencias de memoria y de muchas otras cosas más. Bueno, pues piensen en la función, cómo la función hace el órgano. Luego ya veremos si tiene una forma o tiene otra. Y fíjense que después de 20.000 años seguimos utilizando el silicio como materia prima. Tampoco hemos evolucionado tanto. Pero piensen, ¿dónde tenemos una incapacidad, una debilidad, un pain point, un punto de dolor, de fricción y eso cómo se puede solucionar? Bueno, pues ahí habrá, ese era el principio de una muy buena idea. Ojo, en las herramientas, las herramientas no son ni buenas ni malas. Depende, es, su uso depende de lo que hagamos las personas con ellas. Podemos contar con los dedos, podemos contar con un abaco como los chinos o podemos contar con una calculadora o hoy con una hoja Excel, una hoja de una computadora y el día de mañana no sé cómo lo haremos. A lo mejor será con un holograma o con una computación cuántica. Entonces, busquemos eso, que no nos ciegue la herramienta sino pensemos cuál es su funcionalidad y qué se podría hacer con ello y cuál es el poder transformador. Ante la innovación, ante la creatividad, fenomenal, vamos a ser la tribu de los propongo, la tribu de los propongo que les brilla la mirada, que son unas personas motivadas, que se emocionan, que te quieren contar, que quieren compartir contigo ese descubrimiento, esa idea revolucionaria que va a cambiar el mundo porque la mejor idea del mundo, la mejor, mejor, mejor idea del mundo guardada en un cajón no vale para nada. Sin embargo, una idea que consigamos comunicar, que podemos compartir, que consigamos emocionar será mucho más posible que se haga realidad. Ojo, vamos a apoyar y a buscar a los propongo y a evitar a la otra tribu, a los meopongo. Fíjese que tenemos los propongo y los meopongo. Hay mucho más meopongo que propongo. Los meopongos que siempre deban decir que no, que eso no se puede, que eso es aburrido, que eso va contra la norma, que eso no sé qué. Bueno, ya llegará el momento de evaluarlo. Vamos a juntarnos con los propongo y a proponer muchas cosas. Que nos brille la mirada, que nos ilusionemos. No quiero, no quisiera ver gente con la cara larga diciendo que se opone al progreso, a la innovación y a los cambios. Miren, ya voy a ir acabando con esta pequeña introducción. Es el momento, más que nunca, de tener la mirada del innovador. Un ojo en el presente y otro en el futuro. al mismo tiempo, un futuro que cambia rapidísimamente. Un futuro que a cada segundo que pasa se convierte en pasado. Les he contado mi historia. Cuando empecé a trabajar mirábamos el 2020, el horizonte 2020, como un horizonte lejano, inalcanzable, en el que no sabíamos cómo llegaríamos. Bueno, pues ya hemos llegado. Empecemos a dibujar ahora el horizonte 2030, la agenda 2030, el desarrollo sostenible, qué desafíos tiene Guatemala como sociedad, como país, con ese horizonte 2030. Porque eso, en lo que hagamos hoy, va a condicionar cómo sea nuestro futuro. Miren, vamos a trabajar en profesiones que hoy no existen, pero no nuestros hijos. Y esto ya estoy pegándome más al territorio de la capacitación de las personas. Yo sé que voy a trabajar en profesiones que hoy no existen, solucionando problemas que hoy no son problemas, con herramientas que no se han solucionado. En los próximos tres años va a haber más cambios que en los últimos 30 años. Y en los últimos 30 años, desde 1990, hubo más cambios que en los 300 años anteriores, desde 1800. Y en esos 300 hubo más cambios que en los 3.000 años anteriores. Esto va cada vez mucho, mucho, mucho más rápido. Y es el momento de ser creativo, de pensar en grande, de dibujar, de diseñar ese futuro en el que todos queremos vivir, un futuro que viene lleno de amenazas, amenazas climáticas y de desafíos y también lleno de oportunidades. De oportunidades para aquellos que quieran, que estén en condiciones de aprovecharlas y que utilicen la creatividad y las nuevas ideas para diseñar esas soluciones. Miren, antes he comentado que mi experiencia en innovación es que ese equilibrio, ese desafío entre explotar y explorar. Algo que he aprendido en estos años y que hay abundante literatura, tesis doctorales, hay mucha, mucha bibliografía, dice que el activo más importante a la hora de innovar, el activo más importante para la innovación, sea una, sea diseñar una estrategia o sea una táctica o sea hacerla efectiva, no está en el presupuesto, tener, 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 tener dinero ayuda, pero no es, no es la clave. La tecnología es instrumental, tenemos la que tenemos en cada momento. Tener laboratorio, esto está muy bien, pero el activo más, más importante con diferencia está en las personas y dentro de las personas hay una, una, una característica en concreto que es el optimismo y esto no es un mensaje soft de the coaching de flower power para el fin de semana, es de optimismo porque solo los optimistas, solo los que creen que el futuro que viene es mejor hacen lo posible por abrazarlo, por diseñarlo, por construirlo y por hacer que pase. En sentido contrario, los pesimistas, los que creen que el futuro que viene es peor, lo ven como una amenaza, van a hacer lo imposible por boicotearlo, por evitarlo, por sabotearlo. Entonces, les pido que si van a trabajar, que si van a, que si van a participar en ACNALEP, que sean optimistas, que tengan, que tengan fe y confianza en un futuro mejor. Desde luego, si creen que el futuro que viene va a ser peor, no se les va a ocurrir ninguna idea nada más que construir, construir un muro que les proteja. Hice un milenario proverbio chino, muy vigente actualmente, que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Ante estos vientos de cambio, de cambio, ahora sanitario, de cambio político, de cambio económico, de cambio climático, de cambio tecnológico, no podemos cambiarlo, son vientos que van a estar soplando muy fuerte en los próximos meses y años. Bueno, pues construyamos molinos que aprovechen estos vientos de cambio y dejemos que otros construyan unos muros que se les pueden acabar cayendo encima. Acabo ya con la frase de este filósofo, también es un gran filósofo, es Woody Allen, este director de cine y saxofón, que toca el clarinete. A mí me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Aunque solo sea por eso, porque es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, deberíamos poner un poco de atención a ese futuro que no sabemos cómo va a ser pero que si creemos que al final lo creamos como creemos y si lo queremos crear de forma optimista y lleno de oportunidades, así lo haremos. Por mi parte, pues quedo abierto a las preguntas que me vayan a hacer y no puedo más que animarles a que entre todos participen en ACNALEP, en este concurso de ideas, el de las mejores ideas que van a ser el futuro de Intecat. Intecat cambia tu vida. Me gusta mucho esta frase que me queda, este lema, este eslogan de Intecat. Intecat cambia tu vida e innovar cambia tu vida. Así que pongamos estas semillas de innovación para cambiar vuestra vida, la mía y la de toda la gente a la que podamos llegar. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas que haya. Acabo con esta foto de Antigua, esa ciudad maravillosa, preciosa, bonita, que me recuerda siempre que la innovación con tradición no es una contradicción y que de alguna forma, bueno, pues cuando se construyó la ciudad de Antigua hace 500 años o 400, sí, yo creo que más de unos 500 años pues de alguna forma alguien ya pensó en el futuro cuando le dio ese diseño. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación para que podamos tener un diálogo. Gracias, Nacho, pues de verdad que una explicación bastante concreta, bastante objetiva, muy clara. Definitivamente no esperábamos menos de tu intervención, Nacho, eres una persona con una amplia experiencia en el área, con gran conocimiento en la materia y no digamos en cuanto a la aplicación de la innovación en tu vida, en los negocios, en las organizaciones que han tenido la fortuna de aprovechar tu expertise para poder compartir y aplicar los conocimientos que tú bien has tenido para poderles liderar y acompañar en sus procesos de innovación. Pues, estimados participantes, nos es muy grato saber que tenemos tantos en este momento conectados. Realmente el enlace ha sido un éxito. Es muy agradable saber que contamos con la mayor parte de trabajadores del INTECAP enlazados en este momento. 500 personas alrededor estamos por allí enlazados en este momento del INTECAP y eso es bastante gratificante, muy motivador porque sabemos que INTECAP va para más, va con el afán de innovar, de hacer las cosas diferentes, de poder tener un mayor enfoque a las cosas nuevas. Entonces, por acá inicialmente les compartimos la agenda para que todos estuviéramos claro a quienes lamentablemente por situaciones de conectividad lograron enlazarse unos minutos después del inicio, pues les comentamos que luego de la presentación de Ignacio tenemos la sección de preguntas y respuestas para poder ir nosotros de alguna manera aprovechando la experiencia de Nacho y que nos pueda ir dando luz en cuanto al proceso de implementación de la innovación en el INTECAP y finalmente tendremos la presentación del concurso ACNALEP a cargo del licenciado Carlos de León quien tendrá bien pues explicarnos un poquito las reglas del juego y demás para que podamos participar. Lo que esperamos es que la familia completa INTECAP tenga la oportunidad de hacer sus mejores propuestas de plantear excelentes ideas que contribuyan al enriquecimiento y al innovación del proceso dentro de INTECAP. Pues Nacho muchísimas gracias por tu participación definitivamente me encantaron algunas frases y tomo algunas de ellas para nuestro futuro. Una de ellas es que la aventura de innovar ¿verdad? Eso no termina se convierte en un proceso apasionante para poder ir encontrando siempre mejores formas de hacer las cosas y en este año particularmente que para el INTECAP pues el enfoque estratégico es innovar en ejecución definitivo que nos queda pero justo tu mensaje ¿verdad? para poderlo apropiar y nosotros poner en práctica en nuestro día a día. También por allí identificaba alguna frase como la mejor forma de predecir el futuro es creándolo y en este momento nosotros tenemos la oportunidad de ir moldeando todas esas acciones dentro de nuestra institución para que en el futuro nosotros tengamos la certeza de que la institución va por el área que necesitamos que esté siendo siempre una institución que está a la vanguardia en los procesos de formación profesional. De igual manera también tomo una frase más de nuestro querido Nacho en donde expresa que se puede ser creativo en solitario pero no se puede innovar en solitario. ¿A qué va esa frase? Yo le llevaba mucho la práctica que tenemos que trabajar en equipo definitivamente solos no podemos obtener resultados extraordinarios. Definitivo la innovación se hace únicamente con la suma del trabajo y el aporte de cada uno de los que integramos la institución y en este proceso de innovación definitivo las ideas las propuestas que cada equipo plantea van a ir sumando ese resultado exitoso del INPECAP. Igualmente pues me llamaba mucho la atención una frase que los resultados inesperados vienen a convertirse en experiencias de aprendizaje y se convierten en oportunidades para que nosotros aprendamos de esas que nosotros muy bien hemos llamado por muchos años errores equivocaciones y a partir de hoy en el INPECAP se van a llamar resultados inesperados. No eran lo que esperábamos pero logramos aprender de ello y en innovación mis estimados siempre hay oportunidad de aprender cosas distintas así es que tenemos que abrir nuestra mente aquí ya no van a haber errores no van a haber equivocaciones sino resultados inesperados que se van a convertir en aprendizajes y vamos a tener la oportunidad de saber cómo no se hacen las cosas ¿verdad? sino cómo vamos a reaccionar y a tomar nuevas acciones para poder enderezar el camino y continuar en el proceso de la innovación pues de igual forma la frase final que indica que me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida es tan aplicable ¿verdad? Woody Allen tan certero en su propuesta de esta frase ¿verdad? pues definitivamente hoy es el futuro de ayer y pues esperamos igualmente estar preparando el día de mañana las acciones para que podamos obtener los resultados que esperamos así es que sin más que agregar pues Nacho muchísimas gracias por tus aportes por acá tenemos ya algunas preguntas y quiero plantearte una de ellas dice ¿cuál es la mejor forma de entrenar a la gente a ser creativa e innovar en una institución como la nuestra? Bueno pues vamos a ver mira existe yo cuando hago un taller de creatividad y los hago doy todos los años a un país vecino suyo a República Dominicana a hacer unos talleres de creatividad para directivos siempre pregunto si la gente se considera creativa y todos me dicen que no que ellos no son creativos que no son creativos y que los creativos en el departamento de marketing hay unos señores ahí muy con barba unos hipsters con gafa de pasta que son los creativos y digo eso no es así todos todos nacemos creativos todos nacemos creativos pero el proceso de educastración es una educación castradora la educastración de la creatividad nos ha enseñado nos ha educado a repetir patrones a no salirnos a hacer la línea toda igual a pensar dentro de la cajita nos ha ido nos ha ido limitando mire la creatividad es como los abdominales los músculos abdominales todos nacemos con músculos abdominales pero a unos se les nota y a otros no ¿cuál es la diferencia? que unos la practican y otros no aquellos aquellos que la practican se les notan los abdominales y aquellos que practican la creatividad se les nota lo bueno es que la creatividad es una metáfora no es un músculo pero si la trabajamos y la cultivamos y la desarrollamos va a crecer y se va a desarrollar igual que los bíceps igual que los pectorales y al principio al principio cuesta si ahora los que no hagan deporte si tienen que hacer un día un ejercicio les van a tener agujetas les van a doler los músculos se van a cansar pero al siguiente día les será más fácil y al siguiente un poco más y al siguiente un poco más y después de 10 días se sentirán mucho mejor entonces a nivel particular es responsabilidad de cada uno trabajar sus músculos creativos trabajar sus abdominales de la creatividad sus bíceps de la creatividad con pequeñas rutinas y pequeñas herramientas a nivel INTECAP a nivel de empresa lo que tienen que hacer es permitir esos espacios esos espacios de creatividad y este proyecto de ACNALEP es un buen pretexto para que la gente pueda dedicar un poquito de su tiempo a explorar a hacer esta gimnasia intelectual que es la creatividad miren decía Einstein que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose creo que es una forma también muy muy a quien no le gusta hacer algo que sea que sea divertido la creatividad es ver lo que los demás no ven y pensar lo que los demás no piensan entonces pequeños desafíos pequeños desafíos particulares o seguro que en sus redes sociales internas en su intranet pueden plantearles plantearles pequeños pequeños dilemas pero es que no tenga una respuesta de A B C D o sea que sea una respuesta lineal sino que que permitan bueno pensar lo que los demás no piensan y ver lo que los demás no ven permitan propicien esos momentos de exploración y desde luego no no juzguen no prejuzguen nunca las ideas eso es lo peor que puede hacer una organización es prejuzgar las ideas porque con respuestas de como eso ya lo hemos probado porque eso el porque siempre se ha hecho así eso va en contra del manual del procedimiento de la política del proceso bueno vamos a dejar pequeños espacios para entre comillas no me malinterpreten romper un poquito las reglas para preguntarse por qué por qué no eso no se puede hacer por qué no cuando alguien diga eso no se puede hacer con educación y respeto por qué no porque a lo mejor a lo mejor resulta que después de cinco por qué nos pues dice por qué no lo probamos excelente Ignacio muchas gracias por tu intervención tenemos una pregunta más acá que dice ¿qué pueden hacer las personas poco creativas para tener mejores ideas? bueno pues vuelvo a lo de antes no hay personas poco creativas hay personas que no han trabajado la creatividad suficientemente entonces mire hay muchas herramientas pues pensar en forma de metáforas o hacer asociaciones forzadas vamos a ver qué tienen qué tienen que ver tres palabras tanto distintas ver cómo las podemos conexionar hacer conexiones nuevas con nuestro cerebro a mí me gusta mucho todo lo que sea la parte visual todo el pensamiento visual el visual thinking lo que sea pintar porque eso eso de pintar y colorear y dibujar las ideas nos hace pensar de forma no lineal no gramatical hacer mapas mentales les sugiero que busquen busquen luego en Google cómo hacer mapas mentales verán que es un ejercicio muy divertido muy creativo que cuando algunos de ustedes seguro que les ponen se encuentran con un folio un folio en blanco tienen que preparar un discurso una redacción un proyecto una presentación y si por dónde empiezo y enseguida empezamos a pensar de una forma muy básica coge un folio en blanco y haga un mapa mental de todas las ideas como una idea se conecta con la otra y otra con la otra y luego busca un poco el pegamento pero a lo mejor resulta que en ese mapa mental que he puesto la idea central en el medio y luego otras alrededor y luego otras alrededor y otras conexiones pues por ahí de repente empieza a aparecer algo distinto además cada vez que se hace un mapa mental es diferente busquen cómo hacer mapas mentales que les va a ayudar a empezar a trabajar ese hemisferio derecho del cerebro donde está la creatividad luego hay otras herramientas que tienen que ver mucho con los juegos de palabras con las asociaciones con las asociaciones cruzadas asociaciones forzadas a veces oiga ¿qué tiene que ver una ballena con una abeja? pues no lo sé pero a lo mejor bueno pues los dos son animales bueno pero es que sí pero y las dos tienen las mismas letras con la A con la B con la A con la E o resulta que en fin o qué tiene que ver no sé un volcán con un Ferrari pues pues tienen fuego porque funciona con gasolina funciona con combustible ay los dos son italianos y los dos son de color rojo y los dos son bueno pues empecemos a enlazar una cosa con otra y eso es la creatividad ese pensar con fluidez y insisto es un ejercicio de cada uno y no no hay personas no creativas hay personas que no han trabajado la creatividad pero se puede recuperar ok excelente Nacho muchas gracias por tu respuesta por acá hay una pregunta más que ¿cuál es el proyecto de innovación más importante que has tenido a tu cargo? uff uff buena 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 pregunta buena pregunta pero miren yo diría que que es la educación de mis hijas o sea pues vaya no es no es mediar pues no es algo me esperaba algo mucho más más brillante aproximadamente pero creo que era un desafío tengo tres hijas maravillosas ya un poco crecidas una está estudiando ingeniería mecánica en Singapur la otra es una biotecnóloga que está trabajando en un programa de restauración de arrecifes de coral en los callos de Florida la otra va para médico entonces yo me siento muy orgulloso y he tenido que era un proyecto en el que he experimentado mucho he explorado he hecho cosas nuevas y está visto que han aportado valor desde luego es el proyecto el que me siento más orgulloso luego luego pues mire algo que que hoy ya no hoy no tiene mucho sentido pero yo yo en el 2007 abrí las las cuentas de en las redes sociales en Twitter en LinkedIn en Facebook y en YouTube del banco en el que trabajaba entonces yo no lo sabía en ese momento pero fueron las primeras cuentas de ninguna red social de ningún banco en el mundo y esto esto lo he comprobado después lo he comprobado con Facebook con LinkedIn con YouTube no hubo nunca ningún banco antes con una cuenta en las redes sociales bueno eso que para mí fue una especie de divertimento de experimento de salir de la zona de confort de explorar porque estaba haciendo una cosa además no pedí permiso a nadie eso casi me cuesta la carrera a veces más vale pedir perdón que pedir permiso bueno pues me preguntaron ¿eso cuesta? digo no si es gratis eso va a costar un poco por mi tiempo y abrí las cuentas pues yo tenía mi perfil personal abrí otro perfil corporativo empecé a compartir cosas y por ahí pues se convirtieron en auténtico referente cuando había mucho menos ruido en internet en las redes sociales bueno pues eso a la larga hoy BBVA tiene 170 o 180 cuentas corporativas en todo el mundo de las redes sociales y todo viene de aquel pequeño experimento que bueno de un pequeño experimento una pequeña aventura aventura porque fue experimentar con algo y si sale mal pues lo apago como no cuesta dinero nadie se da cuenta y sin embargo fue creciendo fue creciendo fue un pequeño brote verde fue una pequeña semilla que cuidamos y al cabo de tres meses cuando dicen oye si tenemos 200 followers si tenemos a 150 fans de un banco como van a ser fans de un banco si eso no es posible bueno pues aquí pues sí que había gente que era fan y que era follower y que compartían y bueno y eso empezó empezó a crecer podía poner otros ejemplos mucho más más técnicos pero creo que esto creo que son dos ejemplos de pequeñas acciones que acabaron teniendo un resultado muy grande ok excelente muy amable y desde la región sur nos envían una pregunta saludos a todos los compañeros de la región sur por acá Ricardo Marroquín plantea su cuestionamiento y es Nacho ¿cuál es la técnica que mejor resultado te ha dado para aplicar innovación en tu vida? la técnica puntualmente donde tú dices yes esto es lo que me funciona bueno pues mira a mí mira eso es me ha gustado que lo planteé como innovación en mi vida porque creo que es creo que es es una actitud vital es una actitud de cada día igual igual que el hacer deporte si uno solamente hace deporte una vez cada tres meses se va a sentir siempre oxidado y siempre va a estar con agujetas entonces el haberlo incorporado con una rutina el tengo por vocación en el probar cuando veo algo nuevo lo pruebo cuando yo sé que tenemos un dicho en España que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer pues para mí es al revés más vale malo por conocer que bueno conocido o sea yo si llego a un a un restaurante siempre pido el plato que no conozco eso que no sé eso a veces acierto y a veces no acierto a veces tengo resultados inesperados o sea tengo aprendizajes que ya sé que no tengo que probar la próxima vez pero si si tengo o sea no tener nunca ese tipo de problemas decir oye voy a ir a casa por un sitio distinto voy a probar un camino distinto tendremos a ir siempre por el mismo camino y cuando vamos por el mismo camino dejamos de fijarnos porque se convierte en paisaje sin embargo si vas por otro sitio no perdamos la oportunidad de activar la curiosidad preguntar siempre el porqué de las cosas y el porqué no entonces yo diría que incorporar rutinas nuevas incorporar rutinas nuevas porque eso eso mantiene el cerebro flexible y lo mantiene con la capacidad de aprendizaje hoy sabemos que por la plasticidad neuronal el cerebro genera conexiones nuevas cada vez que hacemos algo nuevo si solamente repetimos patrones y nos pasamos el día repitiendo patrones el cerebro ahorra energía el cerebro gasta muchísima glucosa cuando está haciendo cuando está fíjense que cada nueva idea son son miles son decenas de miles de pequeñas conexiones eléctricas que es como funciona el cerebro y eso requiere mucho mucho combustible para ahorrar energía el cerebro lo que hace es que repite repite pensamientos repite repite patrones están en un bucle casi permanente entonces bueno pues el hacer ese ejercicio de de generar nuevas ideas ojo hablando del cerebro el cerebro se alimenta de dos cosas de glucosa y de oxígeno esas reacciones químicas y ambas llegan cuando el corazón bombea el corazón el corazón la sangre nos lleva glucosa y oxígeno al cerebro entonces es muy difícil ser creativo si están encerrados sentados en su mesa en su silla si llevan tres horas sin moverse porque el cerebro el corazón va muy despacio cuando alguien se activa un poquito es muy bueno si yo les preguntara dónde se les ocurren las mejores ideas me dirán que cuando están paseando haciendo deporte cuando van al campo que es cuando el corazón está bombeando sangre y les llega combustible a ese cerebro muy bien muchas gracias Ignacio pues acá hay una consulta del área de planificación y nos preguntan si has utilizado alguna vez la técnica del doctor Tris de igual manera qué técnica recomendarías para tener mayor sensibilidad en comprender las necesidades humanas para identificar problemas u oportunidades de mejora muy bien bueno pues mire mire para la empatía no hay nada como una observación una observación atenta una curiosidad y una observación apreciativa a veces no es más que oye ponerse como dicen ponerse en los pies de la otra persona ponerse es más dicen no juzguemos a una persona sin haber caminado un kilómetro en sus zapatos bueno pues cuando uno si uno y eso puede hacerlo cualquiera de ustedes se van un día a un centro comercial se ponen en la calle sin más en la calle y empiezan a observar pero de forma libre de prejuicios a observar a una persona a seguir vamos a seguir a una persona a una persona ideal o nada que puede ser un anciano puede ser una chica joven y ver qué es lo que le va pasando qué dificultades tiene qué obstáculos va teniendo qué momentos qué momentos de alegría o qué momentos de satisfacción bueno y esto documentándolo con una PDA papel de apuntar esta observación empática es la que nos va a dar muchas muchas pequeñas pistas pongámonos en cualquier cualquiera de sus procesos administrativos cualquiera que tengan el día que vayan a hacer una denuncia ante la policía o vayan a pagar los impuestos o vayan a renovar la cédula de identidad o cualquier cosa a ver cuáles son los momentos hagan su customer journey en qué momentos son agradables qué momentos son desagradables qué momentos han merecido la pena llamé por teléfono y no me contestaron eso no ha funcionado me dieron una cita me tuvieron 20 minutos esperando pasé por tres operadores distintos luego llegué me dieron un formulario tuve que rellenarlo hacer cola bueno esos momentos de fricción en cada uno de esos momentos es una oportunidad para cambiar ese procedimiento o pregúntenle a sus hijos oye qué funciona bien el colegio qué no funciona es que llegamos pronto es que el día que hace calor nos da el sol es que el día que no sé qué es que en el aula no podemos concentrarnos porque hay ruido bueno pues esas esas pequeñas esas verbalizaciones son la semilla para decir bueno cómo puedo cambiar esto mire hay una no se me ocurrió antes cuando me preguntaron y es una técnica muy buena es la de la destrucción creativa los seres humanos somos mucho más destructivos somos mucho más creativos destruyendo que construyendo entonces vamos a pensar al revés como les decía antes lo de pensar al revés imaginen cuál cuál es diseñen la peor experiencia posible por ejemplo qué es lo todo imagínense por ejemplo que un que cuando van de viaje vamos a pensar la peor experiencia posible al llegar a un hotel pues me extravían las maletas me llaman señora cuando soy señor me dan una habitación sin ventana si yo quería una con ventana el grifo del agua fría el agua caliente está cambiado se nos pueden ocurrir montones de cosas y es más además solo es bastante divertido y a la gente se nos ocurren muchas más maldades que bondades a lo mejor saldrá una lista larguísima de cosas para fastidiar a un cliente bueno pues esa lista luego le damos la vuelta y tomamos hacemos todo lo posible para que eso no pase verán como de repente aparecen ideas que no se nos habían ocurrido pensando por el canal el canal normal me explico esta destrucción creativa de pensar al revés vamos a pensar la peor experiencia de aprendizaje posible dentro de INTECAP oye pues vamos a darle los textos al revés y las fotocopias cambiadas y el temario de los de ciencias lo vamos a los de letras y a los ingenieros vamos a dar una cosa que no saben en fin bueno pues todo eso toda una lista que saldrá una lista larguísima y si encima lo hacen de forma conjunta será hasta divertido luego le dan la vuelta y dicen vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase ahora les voy a dar otra 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 metodología la de los siete sombreros de bono busquen los sombreros de bono esta es una es una técnica antigua no se tendrá ya 15 o 20 años pero muy eficaz es Edward de bono y es que y básicamente lo que dice es que hay sombreros de siete colores el sombrero rojo el amarillo el verde el azul el blanco y el negro y con cada uno cuando nos ponemos metafóricamente ese sombrero uno genera las oportunidades otro las amenazas otro las 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 ventajas otro los inconvenientes bueno pues con cada uno de los sombreros por separado vamos haciendo listas y eso bueno pues genera una visión muy muy sectorizada pero pero permite no prejuzgar las ideas antes de antes de que crezcan excelente muchas gracias pues aquí he logrado ir uniendo algunas de las preguntas y la siguiente pues quiero comentarles viene de compañeros de región norte saludos para toda la región norte que nos acompañan varios de ellos igualmente en la región occidente felicidades por estar todos enlazados en este momento en el evento y la pregunta es que si la innovación es un activo solo para organizaciones con muchos recursos o consideras que es necesario contar con varios recursos o con amplitud de recursos para poder innovar en una organización muy muy gracias gracias por esta pregunta es muy muy oportuna porque tendremos a pensar que solamente puede innovar pues las multinacionales de no sé Procter & Gamble y Unilever y Microsoft y Facebook y Google y sin embargo la innovación algo que consigue es igualar el terreno de juego de los pequeños con los grandes muchas es más los grandes son como enormes dinosaurios que les cuesta muchísimo innovar porque están llenos de políticas de procedimientos de legacies de historias de tradición entonces cambiar cambiar la forma de innovar la forma de trabajar de una empresa de 20.000 empleados o de 50.000 empleados o de 200.000 empleados es muy difícil cambiar esa cultura porque esa cultura como decía Peter Dracker la cultura se come la estrategia cada mañana para desayunar entonces sin embargo una pequeña empresa una pequeña startup es totalmente flexible y autónoma para cambiar de rumbo fácilmente para probar probar oye que no funciona lo cambio si funciona sigo algo que ha hecho la digitalización es que la tecnología siempre genera abundancia pero la tecnología digital genera abundancia exponencial ha igualado el terreno de juego hoy o sea hace 20 años si una empresa quería producir un video tenía que contratar una agencia de comunicación y le mandaban unas cámaras y luces iluminación y le hacían unos CDs y eso costaba un montón de dinero y luego había que distribuirlos y había que editarlos y había que plancharlos y había que producirlos hoy tenemos todos un dispositivo como este un Samsung que graba en HD y que graba y es gratuito y en un clic y podemos editarlo hay mil programas gratuitos con un smartphone o con una tablet para editar un video y en un clic se puede subir a YouTube y eso es gratuito y en YouTube y se puede y podemos compartirlo en las redes sociales o en Facebook o en Twitter o en WhatsApp y eso es gratuito entonces hay muchas muchas cosas que antes costaban muchísimo dinero si yo antes tenía un proyecto digital y necesitaba salas de ordenadores salas de computadoras me hacían falta salas frías y preparadas y con seguridad para que no me lo robasen y con hoy hoy la computación la tengo en la nube o sea con Google Cloud o con Amazon Web Services o con Azure de Microsoft hay miles de y la auto tengo la nube y puedo tener gigabytes o petabytes de información a cambio de no sé de 28 dólares al mes o de 29 dólares al mes de causa de que de muy poquita de muy poquito dinero y si necesito más por 5 de los más tengo la tarifa premium la tarifa silver la tarifa gold bronze diamond la que sea y además me ponen la inteligencia artificial la medida entonces hay muchas muchas cosas que hay una pequeña si hoy no sé hacer algo antes tenía que mandar y hacer un MBA a una escuela de negocios que era carísima hoy hay cientos, miles de cursos gratuitos de tutoriales gratuitos en YouTube sobre cómo hacer cualquier cosa o en los cursos estos masivos de Coursera EDX Khan Academy en inglés y en español y en cualquier idioma hoy ya no es eso no es obstáculo y si recibo me encuentro una página web que está en alemán o está en noruego pues le doy al autor de traductor de Google y me la traduce me la traduce a un 90% y por lo menos lo sucede para poder entenderlo entonces creo que hoy más que nunca es la oportunidad de las personas de los autónomos de los pequeños de las pequeñas las pymes las pequeñas y medianas empresas de poder competir de igual a igual con las grandes es más incluso con más agilidad y con mayor capacidad de respuesta que una gran empresa Ok gracias Nacho de nuevo logré unir algunas de las preguntas y pues por acá consultan igualmente saludos a los compañeros de Occidente del Departamento de Tecnología también ¿qué sugieres Nacho para que la innovación sea parte de la cultura organizacional y cuál consideras puede ser la dificultad mayor que una empresa o una organización enfrenta a la hora de innovar Bueno pues mire son dos preguntas que tiene mucha amiga la mayor dificultad como dicho antes es encontrar ese equilibrio entre explotar y explorar explotar esos recursos para buscar la máxima eficiencia y explorar alternativas y luego además es la pues el llevar esa inercia porque siempre se ha hecho así esa tradición esos manuales esas políticas esos procedimientos que te llevan que están diseñados para optimizar para hacer una mejora continua para que no haya pérdidas de talento y de eficiencia y que cuesta mucho pensar fuera de fuera de la caja y cambiar cambiar años de inercia y de rutina sobre todo si ha funcionado bien en cuanto a la primera parte de la pregunta que era la primera parte de la pregunta perdón era ok claro mucho gusto que sugieres para que la la cultura la cultura la cultura la cultura es algo evanescente la cultura es algo intangible cuando alguien dice que vamos a cambiar una cultura ¿cómo se cambia una cultura? o sea todos reconocemos una cultura de un país una cultura abierta una cultura dinámica pero al fin y al cabo la cultura hay una metáfora que escuché hace un par de años a un alemán experto en cambio de cultura que me gustó mucho que es que la cultura es como una sombra no podemos cambiar una sombra para cambiar una sombra hay que cambiar el cuerpo que genera esa sombra y entonces la sombra cambia entonces ¿y cuál es el cuerpo que genera esa sombra? pues es un marco de comportamientos de creencias de valores y de actitudes y de repente eso sí podemos gestionarlo si podemos decir ah vamos a ver ¿cuáles son los comportamientos de la empresa? ¿cuáles son los valores de la empresa? los comportamientos las creencias las actitudes eso sí que sabemos cambiarlo porque sabemos por ejemplo que una idea una idea que se convierte en palabra esa palabra si la verbalizamos se convierte la hacemos acción cuando dice el verbo se hizo carne la palabra se hizo acción una acción si la repetimos se convierte en un hábito en una actitud ese hábito si lo cambiamos se convierte en un comportamiento eso sí que tiene un efecto de cambia nuestras vidas y cambia la de los demás bueno pues si yo empiezo a verbalizar mensajes positivos de innovación y mensajes positivos de creatividad y digo es que yo cada día voy a hacer cosas creativas y nuevas y las hago porque lo digo y le invito a mi equipo y además le digo oye voy a vamos este equipo cada día vamos a dedicar los viernes media hora a hacer una terapia una dinámica de creatividad y de acción y lo hacemos un viernes un viernes es una acción lo repetimos durante los próximos 12 viernes se convierte en una actitud se convierte en un comportamiento se convierte en un hábito entonces ese cambio de comportamientos de creencias de valores y actitudes irá cambiando irá cambiando la cultura de la empresa y hay pequeños signos dice por ejemplo está muy de moda decir ya por ejemplo en la mayoría de las empresas en España ya no llevamos corbata y en Europa yo sé que todavía todavía algunas pues en el mundo de los abogados en el mundo de las letras me parece que una corbata pues es un símbolo de estatus y de bueno si creemos que en la igualdad de las ideas y que las ideas son las estructuras mucho más planas uno piensa vamos a ver una corbata me quita del frío no me aporta algún algún valor más que una diferencia no esa diferenciación aporta algún valor a la empresa entonces pero bueno pues estamos estamos cuestionando los valores y a lo mejor dicen no es que mire es que esto es un tema de tradición yo no ojo yo no digo que por quitarse la corbata no sea más innovador ni mucho menos pero que pero que se puede ser una forma de cambiar la cultura de la empresa a través de esta suma de pequeños actos y pequeñas acciones y pequeños comportamientos ok excelente Ignacio importante también tener presente que cuando una persona ya es adulta genera bloqueos entonces la consulta por acá planteada es qué hacer para poder eliminar esos bloqueos mentales que no nos permiten innovar nos merman la creatividad y por tanto limitan la innovación en algunas personas bueno pues esos bloqueos mentales cuando cuando uno mira lo bueno lo bueno es ser consciente de que los tiene porque si es si es consciente de que los tiene puede 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 gestionarlos si ni siquiera es consciente de que los tiene tenemos un problema esto es como como el colesterol si uno sabe que tiene el colesterol alto pues podrá hacer ejercicio y podrá bajarlo si ni siquiera lo sabe pues de repente pues un día morirá de un infarto y no sabrá por qué ha sido entonces esos bloqueos todos tenemos hemos sido se nos ha educado de una forma de una forma tradicional yo nací en los años 60 tuve una educación en los años 70 en los 80 nadie hablaba de creatividad e innovación en los 70 en los 80 y en los 90 y bueno pues cada uno tiene su tiene su mochila su mochila pero como he dicho antes uno siempre está a tiempo de desarrollar las habilidades que echa de menos y quitarse los limitaciones que tiene es un ejercicio de autoconocimiento de autoestima de autoeficacia de autofortaleza es decir tengo estas limitaciones y a lo mejor de moto propio a lo mejor pidiendo ayuda igual que puede ser con un coach o con otros compañeros todos tenemos unas zonas ciegas en las cuales los demás ven que los demás no vemos a veces somos muy autoritarios o somos muy flexibles o somos muy rígidos bueno pues renunciando un poco a esas rigideces renunciando un poco siendo más más flexible y pequeñas con pequeñas pequeñas rutinas esto esto es como es que yo no sé inglés pues habrá que aprenderlo si es importante en tu vida entonces hoy se puede aprender cualquier cosa e insisto todos tenemos las habilidades creativas para desarrollarlas si no las hemos usado nos va a costar más pero es factible pero es posible ok gracias Ignacio pues acá uniendo también algunas otras ideas y dudas de nuestros compañeros tanto en oriente como en la región central y en occidente a quienes enviamos un fuerte saludo pues básicamente cómo poder plantear una idea innovadora a un equipo que se resiste al cambio Ignacio ¿qué podemos hacer? muy buena mire creo que las ideas buenas es más de seducir más de que de convencer es más de contagiar que de convencer y la mejor forma es proponer proponer un piloto proponer un prototipo vamos a alguna cosa pequeña que si va a fallar fail fast fail soon fail chip que falle pronto rápido y barato entonces vamos a ver ojo lo he dicho varias veces antes la innovación no es tener ideas es ejecutar las ideas es llevarlas a cabo entonces proponer una idea proponer es gratis proponer se puede proponer en cualquier momento y podemos podemos vestirlo de muchas una ceremonia de muchas formas hacerla co-creativa hacerla colaborativa yo buscaría buscaría a un propongo dentro de en ese grupillo seguro que va a haber varios propongos y habrá algunos meopongos van a buscar un propongo porque como dicho antes las ideas no se gastan por compartirlas pero oye a una persona con la que se tenga más confianza oye ¿qué te parece intentar contárselo en plan complicidad? oye ¿te parece que esta idea tendría sentido? ¿cómo la cambiarías? ¿cómo la enriquecerías? ¿qué te parece si la compartimos? fíjese que a un líder le hace el líder sus followers si no tiene seguidores uno no es un líder si de repente uno llega y dice mira es que hoy he tenido esta idea la comparte con dos o tres y entre dos o tres pues a dos o tres los más abiertos los más predispuestos los más propongos se lo cuentan lo comparten lo hablan de forma informal tal y dice oye ¿es parece que esto se lo contamos? oye vamos a contar tenemos a este señor que es más menos flexible ¿cómo se lo contaríais? ¿o cómo? ¿o por qué no lo hacemos cómplice? al señor bien esto va ojo algo muy importante no hay que enamorarse de las ideas porque hay que enamorarse de los desafíos y de los problemas porque si me enamoro de una idea y la idea hay que matarla pues es muy malo matar algo de lo que me he enamorado pero sin embargo si yo tengo esta idea bueno pues vamos a proponerle a los escépticos ¿qué harían ellos en esta solución? ¿qué harían ellos ante este desafío? que ellos cuenten su idea a lo mejor resulta que la idea que van a proponer se parece mucho a la nuestra a lo mejor resulta que es que hacemos una recombinación de las dos o ellos plantean la suya nosotros contamos la nuestra y las votamos y a lo mejor es que en esa dinámica de co-creación pues encontramos un territorio compartido en el que encontramos el mínimo común múltiplo de todas las buenas ideas o sea esto no no vas esto no es muy raro que uno tenga la idea genial esa idea absoluta que si yo la cuento tendría que matarle que es mi idea mi idea mi idea y ninguna más ¿por qué no las compartimos? las ponemos cada uno hacemos una dinámica de co-creación cada uno plantea ante este desafío sus posibles ideas y se intentan reconciliar y ver cuál es la que tiene los pros y los contras de cada una entonces será una idea medio normal en la que hay cierto consenso va a ser mucho más fácil llevarla a ejecución llevarla al final que esa super idea que es solo mi super idea y de nadie más excelente gracias Nacho por compartir tu experiencia y tu conocimiento respecto a esta consulta que es muy del diario vivir ¿verdad? nos encontramos muy seguido con personas que se resisten a implementar cosas diferentes y a toda la gestión del cambio muy bien y por acá tenemos una consulta más dice licenciado Moisés Guzmán Nacho ¿cómo podemos implementar un sistema de innovación en una empresa? pero ante todo ¿cómo hacemos para mantenerlo? porque es difícil llegar a él aún más poderlo mantener ya que con el tiempo esa iniciativa pierde interés si pudieras indicarle pasos concretos él queda totalmente agradecido muy bien bueno eso sería objeto de un programa la próxima vez me invitan a Guatemala y le estoy una semana dándoles un curso en Guatemala sobre estas cosas pero bueno mire para que haya innovación hace falta cinco pasos cinco pasos uno tener tener una visión porque si no tenemos una visión vamos a tener confusión una visión de por qué innovar por qué es importante y quien tiene un por qué encuentra un cómo pero primero generar esa visión luego es importante que tengamos unas mínimas habilidades porque si no tenemos unas habilidades unas skills una mínima formación va a generar ansiedad o sea porque si tengo la visión pero no tengo esas habilidades me genera una enorme una enorme ansiedad luego unos mínimos recursos porque si recursos que puede ser tener un equipo tener un poco de tiempo porque si tengo la tengo la visión y tengo las habilidades pero no tengo los recursos va a generar frustración entonces no queremos ni ansiedad ni frustración ni confusión entonces luego es luego importante de si tenemos ya tenemos la visión tenemos las habilidades tenemos los recursos hace falta unos incentivos unos incentivos porque si no va a haber resistencia e incentivos porque piense que normalmente los incentivos en las empresas están generados para tener resultados ciertos seguros medibles y predecibles no para innovar entonces mire esto esto no es nuevo lo dijo Maquiavelo hace 500 años ya decía que aquel que quiere cambiar las cosas aquel que quiere innovar se va a encontrar con la feroz resistencia de aquellos a los que les va bien en el status quo actual y el tibio apoyo de los que les podría ir mejor o sea piense que ya el innovador de entrada se va a encontrar con la feroz resistencia de aquellos a quienes les va bien y a quienes les va bien normalmente a la alta dirección a los directivos a los accionistas a los propietarios a los administradores a los que más mandan les suele ir bien pues eso se van a oponer porque van a asumir riesgos y a cambio tendrá el tibio apoyo de los que con lo cual hay que buscar algunos incentivos que puede ser pues oye como hemos dicho antes el reward for trying y not punish for failing recompensar por probar cosas nuevas y no castigar por fallar porque no hay fallos hay resultados no esperados pero hace falta algún tipo de incentivo que recompense pues lo mismo el ACNALEP yo no sé qué premios van a tener los ganadores del ACNALEP ojalá sea unos premios que se hagan muy felices pero aquí ya hay un incentivo para participar para probar cosas nuevas y luego por último pero no menos importante un plan de acción porque si no tiene un plan de acción un plan de cierta continuidad va a haber muchas iniciativas en falso va a haber muchos arranca y para arranca y para arranca y para entonces con un esquema de una visión unas habilidades unos recursos unos incentivos y un plan de acción se evitará la ansiedad la frustración las resistencias y estos y estos para arranques es muy difícil decir cuál es el camino ideal porque he dicho como he dicho no hay mapas para una empresa que sean exportables para otra dependerá si quiere hacer una innovación adaptativa evolutiva o disruptiva o radical o más extrema pero hay por ahí pero como he dicho antes quien tiene un porqué encuentra un cómo podrá innovar de forma evolutiva a lo largo de la cadena de valor o de forma disruptiva generando una visión de cómo quiere que sea su empresa en el año 2035 diseñando un futuro y luego y luego haciendo el camino a la inversa para hacerlo realidad no hay no hay una plantilla única para hacerlo no hay una receta única excelente gracias Nacho pues para finalizar te digo hay de verdad decenas de preguntas por acá toda nuestra gente está muy activa consultando en el chat privado en el público pero sabemos que el tiempo también es corto y tenemos pues un paso más dentro de la actividad así es que para finalizar te quiero hacer una pregunta que por acá algunos compañeros de la equi plantel a cómo se entrelaza el proceso de innovación con un sistema de gestión de la calidad que en ocasiones es un poquito rígido cómo sugieres tú que sea ese match que podamos hacer en estos dos sistemas no es posible es posible sabía introduciendo en ese sistema de la calidad ese sistema de la calidad lo que tiene es que tiene he visto muchos ISO 9000 ISO 9002 de calidad total bueno pues seguramente tiene en cada tiene muy estructurado toda la cadena de valor y cuál es todo el flujo de operaciones y el workflow de cada etapa bueno pues ahí tenemos ya la plantilla para ver cada uno de ese sistema de calidad qué pasaría explícate se puede perfectamente hacer como ejercicio teórico ojo no significa destruir todo lo que funciona ni mucho menos pero si tenemos ya el mapa oye este proceso de calidad que funciona muy bien pero qué pasaría si ahora si cambiamos el orden si lo hacemos más grande si lo hacemos digital si lo hacemos más pequeño si lo cambiamos si lo adaptamos si lo modificamos qué generaría el siguiente paso oye y si nos saltamos este paso intermedio y pasamos de este a este porque antes había un paso que era rellenar el formulario en papel y que lo llevan llevarlo al interventor y que lo validase pero hoy eso lo hacemos con un formulario de google y va directamente a la base de datos y actualiza pues nos ahorramos tres pasos y es digital y tiene menos papel y está validado automáticamente o sea ahí es perfectamente tomar esa hoja de ruta de esa auditoría de calidad total y utilizarla como plantilla para ver qué se puede mejorar en el siguiente es posible hacerlo compatible excelente te damos las gracias de verdad ha sido una charla sumamente entretenida bastante constructiva para la institución y aclarativa para todos nuestros compañeros que lograron plantear sus dudas y de alguna manera encontrar respuesta desde tu perspectiva y experiencia de vida ¿verdad? muchísimas gracias Nacho sabemos que nos vas a seguir acompañando en la reunión pero pues públicamente queremos agradecer tu aporte la institución queda totalmente agradecida con este tiempo sabemos que es muy valioso eres una persona muy ocupada y esta ya es de hora de la noche en España entonces sabemos que encima estás desvelándote pero agradecemos mucho este interés son las doce son las doce de la noche es una satisfacción acompañaros pero aquí ya mi esposa y mis hijas se fueron a dormir hace rato ya qué pena Nacho pero sabemos que lo haces con mucho gusto porque te encanta hacer lo que haces ¿verdad? entonces te quedamos eternamente agradecidos desde el INPECAP sabes que las puertas están totalmente abiertas para ti y pues nuestros compañeros igualmente extensivo el agradecimiento a todos aquí hay muchas felicitaciones también entre los compañeros de la EFI de la región sur de cada una de las regiones que integran el INPECAP a nivel nacional especialmente a Silvia Vargas que ha sido sumamente activa en el chat por ahí hasta Centro Santo Tomás en Izabal felicitaciones también a todos vamos entonces a dar paso al siguiente punto de la agenda y voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Carlos de León quien nos va a dar generalidades sobre el concurso ACNALEP tan esperada en la institución pues a competir en innovación muchas gracias Carlos Muy buenas tardes a todos nuevamente gracias Nacho sabemos que ya estás dándonos horas de sueño pero creo que valió la pena la plática estuvo muy buena pues ahora les vamos a explicar un poco los aspectos relacionados con el concurso ACNALEP este este concurso pues es parte de una serie de actividades que estamos desarrollando establecimos el sistema de innovación desde el año pasado y pues tenemos varias actividades como ustedes están enterados tenemos un concurso que es es paralelo a este ACNALEP solo que este el otro es orientado hacia participantes es la IDEATON este concurso ACNALEP es un vocablo que viene del quechique quiere decir nueva idea y es un concurso que tiene el propósito de recopilar propuestas de proyectos propuestas o ideas de proyectos de innovación el propósito de este concurso es fomentar la cultura de innovación nosotros la innovación o la cultura la estamos trabajando en dos vías que es la interna que es a través de este concurso y la externa que es a través de la IDEATON queremos desarrollar en los colaboradores las competencias de análisis de síntesis de pensamiento crítico queremos posicionar a la INTECAP como una entidad innovadora y por supuesto generar un portafolio de proyectos de las ideas que todos ustedes van a plantear este concurso está orientado a los empleados a los instructores consultores proveedores todos podemos participar pues ahora es de aprovechar la oportunidad y se puede participar de manera individual o en equipo de hecho ya hemos recibido algunas algunas fichas de inscripción hasta ahorita recuerdo que solo hay proyectos individuales pero hay la posibilidad de que lo puedan hacer en equipos y los requisitos es que puedan identificar una problemática o una situación o alguna oportunidad que se pueda aprovechar verdad y proponer una idea para resolver ese problema o aprovechar la oportunidad todo dentro del ámbito de INTECAP también requerimos que la propuesta sea inédita verdad eso pues se va a calificar les pedimos una carta de anuencia para que INTECAP pueda ejecutar el proyecto verdad les pedimos ceder los derechos de autor verdad porque si un proyecto se llegara a realizar pues INTECAP sería el propietario pedimos que nos presenten un presupuesto de ejecución verdad ya cuando presenten el proyecto ahorita pues estamos solo en la fase de inscripciones y van a tener ustedes un tiempo para poder desarrollar las ideas también les pedimos que establezcan metas e indicadores para el monitoreo y la evaluación de del proyecto verdad porque queremos que todo sea medible que todo sea realizable verdad y para eso lo podemos lo tenemos que cuantificar la siguiente diapositiva por favor tenemos cuatro categorías verdad que está la categoría de formación que ahí está especialmente dedicada para los instructores especialistas y colaboradores en general verdad en esto lo que es de lo que se trata es de generar o mejorar los contenidos técnicos de la formación tanto certificable como no certificable está la categoría de metodología ahí pueden participar todos los compañeros de la división técnica los jefes y supervisores técnicos pedagógicos los supervisores metodológicos aseguramiento de la calidad verdad y el propósito aquí es mejorar verdad o generar nuevas metodologías de enseñanza tenemos también la categoría de tecnología e infraestructura verdad aquí lo que se trata es de generar o mejorar el equipamiento e infraestructura tanto física como tecnológica verdad porque a veces cuando hablamos de tecnología pensamos solo en en lo digital verdad y lo que tiene que ver con equipos de cómputo pero puede ser infraestructura física así como también el funcionamiento o el aprovechamiento de esa de esa infraestructura ahí pueden participar los colaboradores en general y está la categoría de gestión verdad que se trata de mejorar o de generar procesos de gestión institucionales relacionados con recursos humanos con recursos financieros con recursos materiales verdad y esa también está dirigida a los colaboradores en general de de INTECAP la siguiente por favor y el proceso pues es un proceso de pocos pasos la convocatoria la cual ya la hicimos hace algunos días ahorita estamos en la fase de recepción de inscripciones verdad que vence el 15 de julio pueden ser individuales o grupales como ya mencionamos ya se distribuyó en estos días el enlace para el formulario electrónico en donde se pueden inscribir en la inscripción deben incluir una de una descripción breve del proyecto van a tener un tiempo de elaboración del perfil del proyecto completo verdad porque realmente lo que van a lo que van a entregar es un perfil una idea por la situación actual también nosotros tuvimos que modificar un poco las condiciones y todo se va a entregar de manera a distancia ahora por correo electrónico no no existen prototipos no existen materiales que que se puedan entregar el periodo para hacer las el diseño de las de las ideas el diseño de los perfiles es en los meses de julio y agosto luego va a haber una calificación en septiembre va a haber un solo jurado calificador para todos los proyectos que se que se presenten y al final va a haber una premiación que va a ser en septiembre básicamente ese es el el proceso de nuestro del concurso agnale realmente esperamos que se puedan inscribir que puedan participar en los talleres que realizamos de innovación los miembros de la comisión pudimos ver mucho potencial en todos ustedes hay muchas ideas verdad es cuestión como de como decía ignacio de ponerse a trabajar en ellas los criterios que vamos a calificar en los proyectos es que los proyectos que tengan un impacto sobre los servicios o la imagen de intercap van a tener una ponderación de 25% el grado de innovación y creatividad un 25% la viabilidad financiera 20% la viabilidad técnica 20% y la capacidad para replicar un 10% de esto ya tenemos unas tablas en donde nosotros gradamos estos aspectos para tener criterios muy objetivos y muy ciertos para poder hacer la calificación y yo creo que hasta ahí queda la presentación y abrimos el espacio para preguntas con relación al proceso de el concurso y voy a ver acá si las y pues hasta el momento creo que no hay no hay preguntas relacionadas con con el concurso nosotros hemos estado distribuyendo las bases del concurso también o si alguien no las tiene no las puede solicitar y con mucho gusto se las compartimos yo creo que ahí está explicado de manera muy clara la forma en que pueden participar y ahorita pues yo diría que tal vez no hay que preocuparse tanto por el tiempo que queda porque ahorita lo que hay que hacer es únicamente la inscripción para tener una idea muy preliminar del proyecto que pretendan plantear y pues van a tener el se tiene julio y agosto para desarrollar la idea completa verdad y poder hacer el perfil el documento que que van a presentar ya para para concursar bueno yo daría por finalizar mi participación no encuentro preguntas aquí en el en el chat quedamos a la orden de ustedes para cualquier duda verdad para cualquier ampliación de información nos ponemos a la orden en la comisión de ocupación tenemos los comités también conformamos unos comités regionales en cada región hay un comité de innovación y hay uno en el área administrativa que son compañeros que también están colaborando de una manera muy activa a la comisión verdad ellos les han estado haciendo llegar información y también pues a nosotros también nos hacen llegar la información ellos son un canal importante de comunicación y de apoyo verdad cualquier duda que tengan ustedes también con ellos pueden acudir para que les aclaren las dudas o les proporcionen información yo daría por hasta acá la intervención Carlos solo hacer la observación que tenemos por acá un par de preguntas están consultando cuáles son los incentivos o premios ante este concurso bueno tenemos programado otorgar diplomas de participación estos diplomas de participación van a ser trasladados a los expedientes de recursos humanos tomados en cuenta para cualquier proceso de acceso de selección que ustedes participen se van a dar medallas para los segundos y terceros lugares se va a dar trofeos y en cuanto al primer lugar pues todavía estábamos nosotros con la duda porque se propuso la participación en un seminario o en una actividad de capacitación relacionada con la innovación y desconocemos si para cuando eso sea ya vamos a ya vamos a tener un poco de apertura verdad pero si en principio esos son los premios que tenemos dispuestos cuando hablábamos con Ignacio hace unos días con relación a este tema y nos decía Ignacio que mientras los premios sean más valiosos o más atractivos menos ideas innovadoras se generan verdad porque entonces ya hay un interés que motiva la participación verdad y eso limita las ideas mientras que cuando los premios tal vez no tal vez no participamos por el premio tenemos más libertad de ideas verdad y más más opciones de plantear ideas como decía Ignacio que aunque sean ideas locas descabelladas pero que esas son las a veces las ideas que más valen y de donde surgen mejores proyectos la siguiente pregunta muchas gracias gracias acá hay algunas dudas más en cuanto a si es necesario presentar perfil del proyecto se llena algún formulario es necesario pagar algo para poder incluirse o inscribirse en el concurso si la participación es totalmente gratis verdad el único requisito es ser colaborador instructor o consultor de INTECAP hay un enlace que hemos estado distribuyendo en donde está el formulario de inscripción en el formulario preguntamos algunas algunos datos básicos el nombre del proyecto cuál es la necesidad que va a satisfacer o la oportunidad que va a aprovechar se pregunta el alcance es decir tienen que indicar ahí a quienes va a beneficiar el proyecto verdad y qué tanto se va a beneficiar esos son los únicos datos que estamos pidiendo en la ficha de inscripción y luego para el mes de agosto pues ya tendrán que entregar su perfil completo verdad en donde tienen que incluir el presupuesto tienen que que en las bases está detallado todos los aspectos que tiene que incluir el perfil pero realmente no es un no es un proyecto tan desarrollado verdad sino que es en una en una manera muy preliminar diría yo verdad que que se va a plantear los proyectos y eso es lo que vamos a calificar ok por acá hay varias dudas relacionadas con en donde se encuentran las bases de los del concurso en donde se pueden inscribir considero que la información general inicial licenciado carlos si fuera tan gentil si las las bases bueno los compañeros que tienen que integran los comités de innovación regionales tienen las bases ellos se las pueden proporcionar en las redes sociales y en los correos que ha enviado el departamento de mercadeo también se han puesto como un enlace como un adjunto ahí las pueden encontrar o nos pueden escribir verdad mi nombre es carlos de león me pueden encontrar en el correo carlos r.de león arroba intecap.edu punto gt o le pueden escribir a cualquiera de los compañeros de la de la comisión está el ingeniero iván galindo el licenciado carlos ruedas la licenciada cecilia letona y la ingeniera paula paula álvarez verdad cualquiera de nosotros nos pueden escribir y con mucho gusto se los proporcionamos aquí en la pantalla está el en el departamento de mercadeo y comunicación está el enlace en donde se pueden inscribir y lo pueden ubicar también excelente gracias también por acá hay otra pregunta si pueden participar en varias categorías y qué tan amplio puede ser el alcance para innovar se pueden cambiar totalmente las cosas nosotros no pusimos limitaciones en el alcance fue una de las cosas que discutimos verdad pero pensamos que que haber puesto algún límite en el alcance era precisamente cortar la la inspiración para innovar entonces dejamos libre libre el el alcance es decir se pueden proponer como son proyectos verdad se puede proponer cualquier cosa verdad que que ayude a solucionar alguna necesidad o aprovechar alguna oportunidad para intercambio ok perfecto también están consultando si van a comunicar a todas las personas que participaron al momento en que no fueron aprobadas sus ideas o que no ganaron y cómo se va a comunicar el ganador si nosotros vamos a hacer una premiación la premiación la vamos a hacer pública verdad eso está para para septiembre y pues se van a lo vamos a publicar en redes sociales o lo vamos a promocionar verdad porque es un evento sumamente importante es la primera edición de este tipo de evento de este concurso verdad tanto la ideatón como el acnale y pues queremos hacerlo que que sean todas las personas relacionadas con intercambio todos los miembros del equipo de intercambio de la familia intercambio la que esté involucrada verdad entonces les vamos a les vamos a estar comunicando oportunamente verdad los resultados del concurso incluso en nuestro calendario pues tenemos la programada la premiación verdad en donde vamos a anunciar y vamos a demostrar la forma en que se calificó verdad eso pues va a ser un jurado calificador no no lo hemos seleccionado todavía pero va a ser un jurado calificador tenemos que buscar personas adecuadas verdad para que puedan calificar de manera objetiva y y de la mejor forma este concurso excelente por acá hay una última pregunta los proyectos se realizarán se llevarán a cabo o solamente quedarán como ideas en el concurso si dentro de las bases se establece que que INTECAP puede tomar la decisión de ejecutar algún proyecto de los que resulten ganadores o los o los que se aporten a este concurso todo dependerá de la de la línea de acción que tenga estimada INTECAP verdad de de los planes que tenga el INTECAP y si un proyecto coincide con los planes que se tiene pues si se puede si se puede ejecutar o se puede programar nosotros en nuestro calendario nuestro programa que que tenemos del sistema de innovación digamos propusimos que en un año se planteen los proyectos y que se seleccionen y que en el año siguiente se hagan las gestiones como gestionar los fondos presupuestarios gestionar licencias si es que hay que hacer licencias si es que hay que hacer todo todo el proceso verdad para ejecutar un proyecto sería un proceso más o menos de tres o cuatro años en el que un proyecto de los que salga seleccionados podría ejecutarse verdad pero si precisamente lo que queremos es generar ese banco de proyectos para que que la administración pueda un día ir decidiendo en qué momento los va a ejecutar excelente licenciado de león pues le quedamos agradecidos por ampliarnos la información respecto al concurso también compañeros importante tomar en cuenta que en ya se encuentra la información relacionada con el concurso pueden acceder también al lanzamiento que se hizo hoy por la mañana de la ideatón con nuestros chicos participantes que es el concurso que tenemos para ellos preparado y de igual manera van a encontrar el enlace a este webinar para cualquier consulta futura que tengan o alguna duda que necesiten resolver así es que muchísimas gracias Lick de León y pues sabemos que el tiempo es oro verdad ustedes entonces en temas de innovación no carreras del día a día queremos agradecer la participación de todas las personas que estuvieron enlazadas fue de verdad un grato gusto saber que tuvimos alrededor de 500 participaciones eso nos nos llena de mucha satisfacción porque sabemos el interés que existe a nivel institucional de todo nuestro personal en cuanto a conocer un poco más sobre innovación así como ampliar información relacionada con el bonito concurso que se viene muy prontamente relacionado con la innovación así es que les damos las gracias a todos por su participación igualmente quiero extender el agradecimiento de parte de gerencia pues él por estar en una reunión en este momento no le ha sido factible participar en el webinar pero tengan claro que el compromiso de la innovación se deriva desde nuestra gerencia desde nuestra junta directiva quienes están muy al tanto y muy al pendiente que la institución siempre esté en constante movimiento en constante proceso de innovación de tal manera que los resultados en cuanto a nuestros servicios productos y nuestro quehacer institucional sean positivos y de beneficio para nuestro país así como para nuestros participantes y todas las áreas que intervienen en el INTECAP así es que el agradecimiento se deriva desde nuestra junta directiva la gerencia general esta comisión que de alguna manera se ha trabajado para tener este tipo de actividades y propiciar espacios de conocimiento y conversación con ustedes para poder conocer un tanto más acerca de la innovación así es que damos en este momento pues por concluido el evento esperamos haber cumplido las expectativas iniciales y que las oportunidades de innovar en nuestra institución y tengamos claro que no están agotadas hay muchísimo que hacer muchas oportunidades de incursionar en cuanto a innovación institucional por tanto solo me resta invitarlos a que continuemos con ese ímpetu con esa pasión que nos caracteriza como institución a plantear esas propuestas de innovación que van a ser de impacto institucional damos igualmente las gracias para finalizar a nuestro querido amigo Nacho por su tiempo por habernos acompañado en este proceso Nacho eres parte del equipo así es que bienvenido al INTECAP en cuanto tengas oportunidad pues las puertas de la institución igualmente están abiertas para ti damos el agradecimiento cordial a todos los participantes de las diferentes regiones de nuestra EFI también nuestra querida EFI que está ahí muy bien representada por todos los equipos participando en este momento un abrazo chicos a la distancia y pues de nuevo el agradecimiento de parte de gerencia por patentar el compromiso ante la innovación institucional les deseamos a todos que tengan una feliz tarde y pues esperamos sus propuestas de innovación que tengan buen día un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video